Antes de empezar el video, recuerda apoyarme en la tienda como creador usando el código ETENDER98 De esta manera me estás apoyando directamente y lo aprecio un montón Si ya me estás apoyando, asegúrate de tenerlo ya que cada 15 días o cada actualización forma y lo quita y hay que volverlo a poner Gracias Hey chicos, aquí es Ender, estamos de vuelta a un nuevo video, gente, ¿cómo están? Bienvenidos Recuerdan que el día de hoy se ha desbloqueado el candelaciento del skin oculto del prisionero o nevada, como muchos lo quieran llamar Pero recuerden que este skin tiene 4 fases diferentes, ¿no? Obviamente la primera pues la tenemos al desbloquearlo originalmente En la segunda, como muchos ya saben, pues se tiene que desbloquear buscando una llave para, por así decirlo, abrir su candado que tiene en espada Y la llave está en pico polar, ¿no? Como pueden ver en las imágenes Yo creo que a esta altura ya muchos saben dónde encontrarla Pero ¿qué pasa con la fase 3 y 4? Con las otras dos llaves, ¿dónde se van a encontrar? Obviamente sabemos que se tienen que encontrar por el mapa, tenemos que estar buscando por el mapa Pero solamente podemos encontrarla si tenemos el skin de nevada con nosotros, ¿ok? Si tenemos otro skin, no va a salir la llave Así que muchos han estado busquen, 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 busquen Y no la van a encontrar porque de momento no está Pero ¿cómo desbloquear la llave 2 y 3? Que son las que faltan, ¿dónde están? ¿Cómo las vamos a encontrar? Pues gente, aunque les dijera dónde están en este momento No las encontrarían porque Fortnite aún no las ha puesto Ya se sabe más o menos dónde va a estar el solitario o en Paradise Pero no las ha puesto Fortnite aún Aunque las busquen no van a estar Se van a desbloquear hasta la siguiente semana o en esos próximos días Probablemente Van a estar acá en las pantallas de carga, pueden haber pistas Y todo ese rollo Pero de momento las llaves no están disponibles Ni en el solitario ni en Paradise Aunque las quieras encontrar, pues no van a estar Todo eso vamos a tener que seguir Pistas en el mapa Para decirlo cuando salga, cuando vemos que hay una pista ya en el mapa De, no sé, un cartel ¿Cuál es el evento de Marshmallow? Y después el evento del terremoto Que si no han visto lo del evento del terremoto En el video anterior está muy bueno Pero vamos a ver carteles, vamos a ver mapas Recuerden que antes se encontraba la estrella oculta en mapas Cuando tú encontrabas un cartel No sé si recuerdan, temporadas pasadas Un cartel donde había como un mapa del tesoro Pues más o menos como esto Vamos a ver un mapa para ver las llaves Y tenemos que irlas buscando Pero hay que tener presente que esperar Probablemente hasta el martes o cuando haya mini actualizaciones Cuando Fortnite lance una mini actualización Es ahí donde meterá la siguiente transformación Así que tenemos que estar buscando en los mapas Tenemos que estar buscando en los pantallas de carga Para verlos Porque ahorita, pues aunque los busques No vas a encontrar la llave 2 y 3 Así que gente, cuando esté disponible ya la llave 2 y 3 Pues yo les haré llegar en mi Facebook o en mi Twitter Síganme aquí donde más publico al toque información Así que de esta manera se desbloquean Y se encuentran las llaves 2 y 3 O todas las llaves de este personaje de Nevada Es un personaje que está bastante con sus fases Pero hay que ser pacientes para poderlas desbloquear Todo esto va a ser antes de la temporada 8 obviamente Así que simplemente es esperar Y ver cuando se desbloquea esta llave Y buscarla, ¿no? Todo eso lo voy a informar aquí Gente, espero que les haya gustado el video Esto fue algo rápido Quiero informarles porque Aún así muchos me están preguntando Y preguntando cómo desbloquearla Pero aquí está, ¿no? Espero que les guste el video ¡Hasta la espera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!